A Yemi Cotillón te brinda también servicio de fotografía y video. Acompáñame y fíjate cómo brindan su servicio. Estamos con A Yelena en A Yemi Cotillón para hablar de muchas cosas, porque este cotillón es muy completo y tiene un montón de cosas y es por eso que hoy vinimos, para que nos cuentes a Yelena de qué cosas hay para ofrecer, qué nos das de tu cotillón. Así que, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, te cuento que tenemos de todo, desde embarazadas, hacemos sesión de fotos desde embarazadas, hasta, bueno, baby showers, comuniones, los que es cumpleaños de 15, casamientos, aniversarios, fiestas de colación, todo lo que sea eventos se vienen acá preparaditos como para hacer un poco de todo, tenemos lo que son fotos, firmación, tenemos lo que son souvenirs, lo que es tarjetería también personalizada y que tenga que ver con el tema de la fotografía también. Así que, en lo que es de rubro de eventos, se vienen acá primero a Yemi a averiguar un presupuesto y hacer lo que cada uno tiene ganas de hacer. No solamente lo que está en tendencia, sino en lo que te guste hacer en general. Si vos sos una persona introvertida, te gustan detallecitos sencillos, lo que sea, te venís acá y lo hacemos. O sea que yo vengo con una idea loca o con algo muy sencillo y a Yemi me lo hace ahí, lo palpo y tengo la fiesta soledad. Exacto. Y aparte también depende mucho de la personalidad de cada uno. No es lo mismo un cumpleaños de 15, donde se puede usar colores, formas, que no sé yo, a que un casamiento donde por ahí el novio piensa diferente a la novia y hay que buscar un equilibrio. Puede ser una fiesta monocromática en cuanto a lo que es la tarjetería y también puede ser algo clásico en cuanto a lo que es fotografía, pero también podemos hacer exteriores diferentes, lo que sea. Aparte venís re tranquila porque arrancás desde la tarjeta hasta las fotos, el souvenir, todo. Todo, todo personalizado. Esa es la idea. ¿A dónde te encuentran? ¿Cómo te pueden localizar? ¿Teléfono o dirección? Estamos en Lisandro de la Torre y 9 de julio, Lisandro de la Torre 2817. Nos encuentran en Facebook como Yemi Eventos y el teléfono es 458-4217. Muchísimas gracias.